Ciudad Mante, Tamaulipas. Se dice que el origen de la palabra mante proviene del náhuatl y quiere decir lugar del agua en la piedra. Entre sus monumentos arquitectónicos cuenta con la hacienda El Naranjo. Dentro de sus territorios se encontraba la terminal de vapor Tantoyukita, punto vital de comunicación entre Tampico y el resto del país y el extranjero. Así como en la plaza principal se localiza un hemiciclo a Juárez. Entre las festividades de Ciudad Mante se destaca la Feria del Azúcar, durante la cual se desarrollan eventos deportivos así como el Carnaval Popular, en el que se efectúan bailes y desfiles. El río Guayalejo es la principal corriente pluvial del municipio. Tiene una longitud de 62.6 kilómetros y sirve de límite con el estado de Veracruz. Además, el río Mante, afluente del río Guayalejo. Es una de las principales atracciones de esta ciudad, el Nacimiento, un sorprendente manantial de aguas cristalinas, en donde la Cueva del Nacimiento es una de las más profundas y majestuosas cavernas inundadas del mundo. Lugar donde hasta ahora no se ha podido encontrar fondo. Si te gustan las aventuras, puedes visitar la Cueva del Abra, una caverna de la Sierra de las Cucharas que tiene acceso al público y donde acompañado de un guía podrás llegar al sótano de una longitud de 116 metros. En Ciudad Mante se lleva a cabo la extracción y explotación de florita, fosforita, varita y yeso. Además de la función principal de la producción de caña de azúcar y cal. Si en estas vacaciones decides darte una vuelta por esta belleza de Tamaulipas, no olvides probar las riquísimas gorditas de variados platillos que se preparan en esta localidad. Disfruta de conocer a Tamaulipas y visita Ciudad Mante. Para Reporte 43, Miranda Zavala. ¡Gracias!